¡Vamos, Sandra! ¡Sandra Mamani! ¡Eso es! Ocupando toda la pista para que estando cubri con el fruto de la alegría de las 5 y 5 de la vida. ¡Eso es! Ocupando toda la pista para que estando cubri con el fruto de la alegría de las 5 y 5 de la vida. ¡Vamos! 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 En este escenario les damos los ánimos de cada uno de los bailarines que ya llevan una ruta bastante tenfa, pero con el ánimo arriba.